Quisiera convencerte de esta absurda decisión, recordarte todos los momentos que vivimos tú y yo, cómo fue que el amor nos tocó la puerta y sé que es doloroso aceptar que todo terminó o lo que pudo ser y jamás sucedió, los recuerdos llenos de dicha y felicidad que quedaron atrás, sé que poco a poco están acabando con nosotros, sé que me amaste como nunca lo habías hecho y sé que la decepción que llevas al saber que no era la persona que esperabas, aquí está, a veces nos ilusionamos, nos dejamos llevar por el momento y yo estoy completamente seguro de que las caricias y las palabras que dijimos fueron sinceras, yo también las sentí en el alma, sé que duelen esos besos tan dulces y únicos, que ahora queman tus labios por el simple hecho de saber que jamás volveremos a sentirlos, pero no todo es dolor, ¿dónde quedaron todos los momentos que sentías cuando esos brazos tenían seguridad? Sé que los extrañas y por eso te pregunto, ¿cómo es que puedes olvidar tan fácil todo lo que un día fui para ti? Aunque a veces el amor duele y lastima, corta una parte importante tuya y deja ese vacío en el alma que jamás volverás a llenar con nadie, sabes que ese sentimiento te dará más fuerza que ningún otro para continuar y es porque con el tiempo aprendiste a amar y ser amada. Si después de todo esto no consigo evadir tu decisión, estoy dispuesto a confinar el resto de mis días en ese oscuro y frío cofre al que me condenas para no sufrir una vez más y no volver a sufrir la ausencia de ese exquisito amor tuyo y morir por el olvido que ahora habita en tu pecho para jamás volver a amar como lo hice hoy. ¡Suscríbete al canal!